Hola a todos y todas, este es el programa de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica. Hoy tendremos un programa de temas diversos, desde las organizaciones que trabajan por el fomento de productos audiovisuales con comunidades, hasta las entidades que trabajan por la protección de la fauna silvestre de nuestro país. Bienvenidos a Casa Lumen. El tráfico de la flora silvestre es una de las problemáticas que más afecta la biodiversidad de nuestro país. Conozcamos algunas de las consecuencias de la tenencia ilegal de la flora, de la mano del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA. El grupo de gestión de flora silvestre, el DACMA, de la Subdirección de Gestión de Calidad, es un grupo que está a cargo de diseñar todas las políticas de gobernanza forestal en función de la protección del recurso de los bosques, de las fuentes maderables y no maderables, que provienen de nuestro literal pacífico especialmente. Los productos de la flora se dividen en dos, maderables y no maderables. Maderables son todos aquellos productos que provienen de especies, como el sande, el chanul, el comino y todas las especies que producen maderas para nuestros hogares o las construcciones. La flora no maderable es aquella que corresponde a flores, por ejemplo, o a plantas vivas, organismos vivos en pie. Entonces, orquídeas, bromelias, quiches, vejucos, entre otras tantas que provienen del bosque natural. Como grupo de gestión, nosotros establecemos diferentes frentes de control. Unos son a través de operativos que se realizan en carretera para controlar el tránsito, el ingreso de las maderas que ingresan a nuestro territorio, a Ciudad de Cali. Y el otro es los mismos operativos, pero desarrollados en los lugares donde se provee estos productos, es decir, en las madereras. Creemos firmemente en que lograr la trazabilidad de la madera legal nos va a ayudar en el aprovechamiento sostenible de estas especies. Nosotros en una investigación que desarrollamos, en unos cálculos, encontramos nosotros un flujo de volumen de madera muy impresionante. Nosotros calculábamos más de 56 mil individuos forestales talados para 2021. Para 2021, en ese mismo año, esa cantidad de madera, hicimos el cálculo, lo llevamos a mirar a ver cuánto podía representar si tuviésemos un cultivo, una plantación forestal. Entonces calculamos, haciendo obviamente cálculos sobre lo que podemos ver acá, y nosotros encontrábamos un equivalente de más de 7 mil, 100 canchas de fútbol como las del Pascual Guerrero, en el área intervenida en productos forestales como los que vemos al lado mío y en este lugar. Y las proporciones o las cifras mundiales es que más del 45% de la madera que se comercializa es ilegal. Entonces las cifras son alarmantes. Cuando hacemos los operativos, verificamos siempre con base en el documento único con el que se pueden transportar, que es un salvoconducto único nacional. Registra específicamente el tipo de producto, la especie y la cantidad, en unidades o en volúmenes, así como las informaciones del conductor y del vehículo en que se va a trasladar, desde dónde y hasta dónde va. Cuando hay alguna anomalía en ello, se considera una infracción ambiental. Y en ese momento traemos el vehículo hacia este lugar donde estamos viendo, que se llama el CAF, el Centro de Atención y Valoración de la Flora, y hacemos la descarga de lo que corresponda, como pueden ver. Cada uno de los lotes que aquí se ven en este CAF son procesos de aprehensión que hemos hecho a diferentes presuntos infractores de la norma ambiental. Esto nace a raíz de la resolución 1909-2017 que ampara el salvoconducto. Ahí estipula todo el proceso en cuanto a la movilización y al decomiso. Y la ley 1333-2009 que estipula todo lo que es un centro de atención y valoración forestal. Entonces, esta iniciativa nace a través del Grupo de Flora Silvestre, también con algunos protocolos que hoy se están desarrollando para el almacenamiento de este material forestal que se trae aquí. Luego, ¿qué hacemos entonces con todo este material? Este material se dona. Este material se hace por donación una vez surte o el proceso jurídico correspondiente, o está poniéndose en riesgo su calidad. Entonces, a través de la implementación de lo que la ley 1333 nos permite, hacemos las donaciones a entidades públicas de beneficencia o de rehabilitación. Aquí estamos protegiendo el recurso de la flora silvestre, maderable y no maderable. Entonces, es muy importante porque nosotros somos las personas encargadas de garantizar que esa madera sea de procedencia legal. Entonces, de ahí parte este punto, esta iniciativa desde el DAGMA, porque nosotros somos personas que estamos cuidando este recurso. Asimismo, estamos haciendo que las empresas cumplan con el tema normativo. La ciudadanía es el eje central de lo que nosotros como autoridad en Cali podemos desarrollar. Porque en Cali tenemos una situación muy particular, y es que nosotros no emitimos permisos de aprovechamiento. Los cortes o la tala de los árboles que llegan acá no se dan en nuestro territorio, se dan en territorios ajenos. Dos factores muy importantes para los y las caleñas. Primero, los productos forestales o la madera que los caleños compren deben provenir de empresas legalmente constituidas y que tengan mínimo registrado el libro de operaciones ante la autoridad. Y segundo, abstenerse de comprar maderas procedentes provenientes de especies en peligro crítico o peligro de extinción. Bueno, las personas pueden apoyar este proceso a través de hacer la compra de madera legal. Esto hoy es una iniciativa que se hace desde la alcaldía, Apóyanos a Numeral Compra Madera Legal. Entonces, es una iniciativa que se ha iniciado este año por parte del DANMA. ¿Para qué? Para que las personas hagan ese llamado, hagan atención a ese llamado que estamos haciendo como autoridad ambiental y nos ayuden para el cuidado y la protección de este recurso maderable que es muy importante. En la siguiente nota conoceremos del Festival de Cine Afro ANANCE, un evento que quiere dar a conocer las piezas audiovisuales que muestren aspectos sociales, culturales y políticos de las comunidades afrodescendientes. ¡Acompáñanos! El Festival de Cine Afro ANANCE es un espacio en el que los productores y realizadores de videos y producciones audiovisuales que tienen que ver con lo afro pueden exponer y visibilizar sus películas. No importa que el productor sea blanco, negro, mestizo, no. Es un espacio abierto donde lo importante es que la temática afro sea visibilizada. ¿Por qué se llama ANANCE? ANANCE es una deidad africana. Ella es muy astuta y vence a sus rivales a través de su picardía. Además, es una araña que teje redes para poder así alimentar su ego y sus necesidades. Nosotros como ANANCE también estamos tejiendo redes. Redes de productores audiovisuales que le encante, le guste o practique en su profesión visibilizando la temática afro. Así nace ANANCE y de ahí viene el nombre. En esta versión 2022 de Festival de Cine Afro ANANCE traemos algunas cosas que no habíamos hecho en oportunidades anteriores. Por ejemplo, tenemos un laboratorio de guión que fue precedido por unos talleres de guión la semana previa al festival. Hablando de talleres, también tenemos un taller que es de efectos especiales, FDX, y un taller sobre comunicación étnica que ya fue realizado el día martes. Hoy en la Universidad Autónoma de Occidente tenemos el gusto de acompañar al octavo festival de cine afro ANANCE durante una muestra que tendremos en esta tarde en la que se presentarán tres proyectos de cortometraje y tendremos la posibilidad de conversar con uno de sus realizadores. El Festival de Cine ha ido creando una memoria, un repositorio también de los diferentes proyectos que han pasado por ahí. Ellos de alguna manera están creando ese repositorio para que también la gente que esté interesada en investigar, en conocer un poco más tanto de las obras o de sus autores pueda acercarse directamente a los organizadores de ANANCE para poder llevar a cabo cualquier tipo de investigación o de adentrarse y profundizar un poco más en cuál fue el origen de esas diferentes películas que ellos han jurado a través de ocho ediciones. Nuestro corto se llama En lo Profundo de la Ciénaga, es un cortometraje que rodamos en la ciudad de Cartagena, específicamente en un caserío que se llama Ararca, muy cerca a Playa Blanca, en Barú exactamente. No les quiero contar mucho sobre la historia, pero es básicamente trata sobre una chica que se zambulle a recoger unas bolas de golf para poder sustentarse ella y sustentar a su familia. Bueno, este tipo de festival lo que pretende es mostrar lo que no se muestra en otros espacios. Entonces, ¿qué no se muestra en otros espacios? La cultura de las personas que no están en el poder, la riqueza de la comunidad afrodescendiente y algunas de las alternativas que tienen que ver con la manera de vivir y la idiosincrasia del pueblo afro en Colombia. Lo más importante de este festival básicamente es visibilizar las costumbres, la idiosincrasia y la cultura de las comunidades afrodescendientes en sus distintos contextos. Pero específicamente la importancia del festival de cine afro, Anance, tiene que ver con que fuimos los primeros. Antes de nosotros hubo un festival en Quibdó, pero fue de una sola versión. Cuando nosotros arrancamos a Anance, ese festival había desaparecido y a partir de nuestro ejercicio de realizar este festival de cine afro han surgido unas siete u ocho muestras a nivel nacional y otros tres, cuatro festivales, uno en Medellín que se llama Punta Quinte, otro en Quibdó también y otro en San Basilio de Palenque. Así que Anance ha servido de inspiración para la creación de otros festivales de este tipo. La importancia de que se realicen ese tipo de eventos, por un lado, es que exista un diálogo entre la academia y ese sector real, ese sector que está produciendo ideas, que está generando contenidos, que está expresándose a través de lo cinematográfico. Y justamente esta es la oportunidad que nos da el Festival de Cine Afro en donde podemos visibilizar cuáles son esas condiciones culturales, sociales que vive la población afrocolombiana y que precisamente se expresan a través de esas obras y productos audiovisuales. Bueno, lo que pasa es que la temática afro es comercial, pero no es tan comercial como quisiéramos. Entonces la existencia de estos festivales incentiva la producción de más material audiovisual a nivel local, nacional y también internacional. Es supremamente importante porque la riqueza cultural y ancestral es inmensa y sobre todo la cantidad de historias que hay detrás de todo esto. Entonces el poder fomentar la cinematografía en las comunidades afro es totalmente importantísimo y pues bueno, muy contento de poder estar acá en el festival y poder apoyar estos espacios precisamente con trabajos como el nuestro. Yo pienso que sobre todo para los que vienen detrás de nosotros es educar el ojo, educar el oído, venir a escuchar los conversatorios, eso siempre va a ser muy primordial. Y sobre todo el fomento a los nuevos realizadores, a los que venimos trabajando ya hace un par de años y que estamos por primera vez, por ejemplo, en mi caso, en el festival. La importancia precisamente de los festivales de cine, no solamente aquí en este espacio local como lo que está ocurriendo en Cali hoy, sino en el mundo, es que los festivales de cine son una especie de oasis que nos permite crear lazos y sobre todo unos vasos comunicantes con un tipo de productos que no necesariamente nos llega de otra manera, es decir, no lo vamos a encontrar en la oferta comercial y en el mercado, digamos, de contenidos habituales. Entonces son espacios realmente muy pensados que ofrecen una curadoría muy especializada para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan relacionarse con las diferentes culturas a través de ese lenguaje cinematográfico. Los invitamos a todos a que estén pendientes en las redes sociales de la realización del próximo Festival de Cine Afro, Ananse. Traemos mucha cultura, mucho color, no solamente del Pacífico colombiano, sino del Atlántico y de los lugares de la geografía colombiana donde las comunidades negras habitan y practican su cultura. Los esperamos. A continuación conoceremos la Fundación de Medios de Comunicación Étnicos y Ambientales Funceta, una ONG que trabaja con comunidades étnicas del Pacífico colombiano a través de la divulgación de productos audiovisuales que muestren sus prácticas ancestrales y culturales. Una forma diferente de salvaguardar sus conocimientos. Funceta es una fundación de medios de comunicación, como lo dice en su nombre, dedicada a la producción de contenido cultural, no solamente del ámbito de la producción de cine y televisión, sino también en la producción de contenido o de programas de capacitación hacia el área cultural. La Fundación de Medios de Comunicación Étnicos y Ambientales nació a raíz de unas inquietudes de nosotros como colectivo afro, de contar nuestras propias historias de una manera digna, de una manera importante, que podamos nosotros sentir ese empoderamiento desde el orgullo afroétnico y contar unas historias de nuestro territorio que nos puedan llenar esos espacios que hacen falta a nivel nacional de saber y entender cómo es nuestra cultura y de respetar la cultura afro. Todo circula alrededor del desarrollo de nuestra cultura, de nuestro propio empoderamiento, de fortalecer y dignificar todo lo que es nuestra etnia. Tenemos dos líneas fuertes. Una, la producción de documentales de carácter étnico, que están enfocados hacia el reconocimiento y autorreconocimiento de las comunidades afrodescendientes y su aporte en la construcción del país. Y por otro lado, está el área de la capacitación y de programas culturales, en donde estamos enfocados a fortalecer igualmente la identidad afro, con talleres sobre actividades culturales, como creación literaria, fortalecimiento en cuanto al conocimiento ancestral. Entonces, en Quinamayo, por ejemplo, hemos apoyado talleres de creación de jugas y cantos, cantos de adoración. Y también hemos apoyado a algunas otras organizaciones en aspectos como proyectos de comunicación. Inicialmente, nosotros trabajamos mucho con lo que es el Cauca o Buenaventura o la parte del Chocó y entender estos territorios para mostrar las capacidades que tenemos. Nosotros decidimos hacer una serie que se llamó Los Viajes de Barule. Y Los Viajes de Barule sale el nombre por un héroe para nosotros, como Afro, que fue un esclavizado traído de la África, secuestrado. Y él, junto con nosotros, como Benkot Bioho, hacen parte de nuestra historia de líderes afro traídos de la África. Y nosotros, como diáspora, apoyando y creyendo que no olvidar estos líderes. Entonces, decidimos hacer Los Viajes de Barule y encontrar unos héroes de nuestra cotidianidad y mostrarlos a través de historias. Empezamos a sentir que había una necesidad de contar estos aportes y que no solamente se quedaran en los libros, porque, por supuesto que ha existido un gran aporte de la investigación, desde la antropología, la sociología, pero consideramos que eso dormía en las bibliotecas de las grandes universidades, como la del Valle o la del Cauca. Había que explorar otras estrategias de comunicación, no solamente lo intelectual, pues, o sea, escribir un libro, hacer una investigación y un tratado, y entonces la antropóloga y el sociólogo y el lingüista y no sé qué, y hablábamos de la negritud. Pensamos nosotros que podíamos hacer un aporte desde el audiovisual, que es más consumible, a canales de YouTube, Instagram, los mismos canales de televisión abierta. Tenemos, hay que hacer producción audiovisual basada en esta producción científica de grandes investigadores para nosotros volverla un poco más consumible en un formato televisivo, en un formato de cine, que eso mismo que ellos habían contado en sus investigaciones, nosotros los pudiéramos contar a partir de un lenguaje audiovisual y poder darle conocimiento, sobre todo a las nuevas generaciones, de esta historia y de estos aportes de las comunidades negras. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, porque estando, siendo esposo de una mujer negra, vivía o evidenciaba las falencias que tenemos en cuanto a que aquí se discrimina, que hay racismo, aquí a las personas negras se les considera inferiores. Entonces, pues, por eso digo que ahí está la luz, porque, pues, uno casado, enamorado, pues, uno dice a mi mujer, no creo, no comparto que la señalen o le den ciertas características por su color de piel. El equipo de trabajo está conformado por productores. Hay un director fotográfico, un sonidista. Estamos desde el lado de la investigación, tres personas. Rodrigo es el director siempre. Tenemos también unas personas externas, que es un gaffer, o tenemos la persona que hace maquillaje, la que hace arte, pero es un equipo más o menos de unas, a veces de 10 a 12 personas. Los invito a todos y todas a conocer nuestra fundación en la página www.z.com, en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter. Podrán conocer todos nuestros productos audiovisuales, nuestros talleres, la misión, la visión, y todos los que quieran participar con nuestra fundación están bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido de nuestras historias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba casalumenTV. Esto fue Casalumen. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.